Mira esa nena, llego a la disco, hey te veo, tu con tu mini perreando hasta el sol Todo este es tu pueblo, yo quiero un poco de sol, pegar un poco y con el un poco fresco Ay mira esa nena, ya esta, me la gané, oh, y hoy me la llevaré, oh, oh, para poderla encender Ay mira esa nena, ya esta, me la gané, oh, y hoy me la llevaré, oh, oh, para poderla encender Espejito, espejito, dime quien es, quien es la mujer que os voy a convencer La de tu pao, porque estoy filoteao, llamando a mi corrillo porque están activao Llego a la disco, hey te veo, tu con tu mini perreando hasta el suelo Yo lo saco, pero yo quiero un poco de sol, pegar un poco y con el un poco fresco Ay mira esa nena, ya esta, me la gané, oh, y hoy me la llevaré, oh, oh, para poderla encender Ay mira esa nena, ya esta, me la gané, oh, y hoy me la llevaré, oh, oh, para poderla encender Dime que tu harás, me pego y te toco, si yo con lo mío te caliento y te gozo Ay mira esa nena, ya esta, me la gané, oh, y hoy 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 me la gané, Y hoy me la llevaré, oh oh, para poderla encender Ay, mira esa lena, ya está, me la gané Y hoy me la llevaré, oh oh, para poderla encender Me la llevaré, la tocaré, la quitaré Me la agarré, me la soparé, me la llevaré Mira esa lena, mira esa lena, mira esa lena